El manatí es el indicador de la calidad dentro de los ecosistemas. La muerte de un manatí inmediatamente dispara las alarmas frente al tema, no de la conservación de las especies, sino de la calidad del ecosistema donde esta especie tiene que sobrevivir. El nivel de alerta para el mandatina medio, considero yo, debe estar en un nivel naranja, porque desafortunadamente, y esto es completamente claro para la comunidad científica, que en todos los humedales del mandatina medio debería haber, por lo menos, grupos presentes de manatí. En algún momento, el mandatina tuvo que haber comunicado todos estos cuerpos de agua y el animal ha buscado, por tradición, refugio en aquellos ecosistemas donde la intervención es menor. El mandatina El mandatina El mandatina El mandatina Gracias.